Hoy Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente Y en el frío de mi frente tus besos no dejarás Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida y nada más Es tampoco lo que falta para irme con la muerte Ya tus labios no han de verme Nunca, ay, nunca Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste Sé que tanto me quisiste, sé que me perdonarás Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida y nada más Estupenda interpretación de María de los Ángeles Con Miguel Ángel Barcos al piano En un ratito lo vamos a volver a escuchar y vamos a charlar con ustedes Y aquí tenemos el gusto de estar disfrutando un buen de Uruguay Porque ya la escucharon a María de los Ángeles Que se va a estar presentando, bueno, con Miguel Ángel Barcos Y otros artistas que ya nos estarán dando detalles El próximo 29 de abril a las 8 y media de la noche En la Sala Cita Rosa Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias, así como tú decís El 29 de abril se llama Nací en Tango el espectáculo Vamos a estar en Sala Cita Rosa Esperando que nos acompañen todos a las 20, 30 horas Viene el maestro Miguel Ángel Barcos de Argentina Que nos viene a acompañar porque estamos haciendo el espectáculo conjunto Y vamos a tener al querido Jorge Goyos de mi ciudad, de Santa Lucía También está Juan Chilindrón Va a haber en este caso percusión, que es de Nacho Lacida Va a estar Marcelo Pérez también acompañándonos Porque va a tocar a dos pianos con el maestro Y bueno, va a ser un espectáculo donde vamos a contarles también Porque el maestro en su joven edad y cuando yo también era joven Tuvimos la posibilidad ¿Cómo? 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 Por favor Cuando era joven tuvimos la posibilidad de estar en grandes orquestas El maestro en la de Pontier y Titi Rossi Que bueno, que acompañó a Julio Sosa Y yo tuve la suerte y el privilegio de ser cantante de Donato Rossiati por 5 años Y poder ir a Japón 4 años como lo hice, ¿no? Entonces, bueno, sí, así como tú decís El tango en el mundo es increíble Es increíble en Polonia, es increíble en Italia, es increíble en todos lados Y está muy bueno que sea cada vez más increíble en nuestro país ¿Es así eso de nací en tango? ¿Es literal para vos? Sí, 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 sí Porque yo nací en una familia donde viví con mis abuelitos Entonces ahí me crié mucho escuchando Mi abuelo ponía la clarín todos los días Mi mamá que era una cantante que le hubiera gustado ser Pero en esa época no se podía hablar de cantantes Eran como quién sabe qué si eras cantante Entonces mi mamá también cantaba tangos Y sabía mucho de repertorio de tango Nos hacía escuchar todo el tiempo Así que bueno, sí, nací en tango Porque aparte arranco con 12 años a cantar como solista el coro de mi ciudad El día que me quieras O sea que bueno, si habré nacido en tango Como para escuchando grandes valores del tango Llorando detrás de la pantalla para ser como ellos Y bueno, todas esas anécdotas que nosotros hemos vivido Y vamos a contarles un poquito ese día Para que sepan más de nosotros Todos aquellos sueños que se acunaron en la infancia Luego se vieron con ellos Y por qué no, hasta más aún Habiendo llevado el tango a distintas partes del mundo Bueno, queremos escucharte una vez más Recordándoles a todos ustedes que A las 20.30 del 29 de abril en la Sala Cita Rosa Este espectáculo nací en tango Así que vamos a escuchar una vez más A María de los Ángeles con Marcelo Pérez aquí Que nos van a adelantar con qué, con qué tango Ahora vamos a hacer Garganta con Arena Que se dedico a toda mi ciudad de Santa Lucía Que están todos mirando Les aviso Y muchas gracias por el apoyo Por la nota Y bueno, los espero a todos ustedes también Que estén esa noche Ahí vamos a estar, por supuesto Garganta con Arena ahora En la voz de María de los Ángeles Y en el teclado de Marcelo Pérez Adelante Ya ves El día no amanece Polaco Goyeneche Cántame un tango más Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz Que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz Con duendes y fantasmas Respira con el asma De un viejo bandoneón Canta Garganta con Arena Tu voz tiene la pena Que Malena no cantó Canta Que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta Que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Un verso te dejó Cantor De un tango Algo insolente Hiciste que a la gente Le duela Tu dolor Cantor De un tango Equilibrista Más que cantor Artista Con vicios De cantor Ya ves A mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos Que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo una canción Canta Canta Garganta Con arena Tu voz tiene la pena Que Malena no cantó Canta Que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estén muriendo No conocen tu dolor Canta Que Troilo Desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejó Espectacular María de los Ángeles Con Miguel Ángel Barco Espectacular 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 Gracias.